Bueno, Carlota, cuéntame, otro player, pues cómo llegas, cómo ves el campo, qué va a pasar aquí esta semana. El campo me parece espectacular, la verdad que el KPMG lleva unos años jugando en campos muy buenos y creo que es un test muy exigente, tenemos tres pares 5, par 71, tiros largos a green, los green son bastante grandes, así que yo creo que, como siempre digo, los grandes calles y sobre todo green es muy importante y yo creo que la vuelta bajo par es muy buena. ¿Y qué cosas estás trabajando más o qué crees que va a ser más importante esta semana? Bueno, estoy aquí con Jorge trabajando sobre todo en un juego largo, intentar darle bien a la bola, pero no olvides obviamente del juego corto, del pad, de salir un poco con lo mismo cada semana, la verdad que llevo un año bastante sólida, jugando bien, intentar hacer un poco lo que hago cada semana, la preparación previa al torneo, de jugar, entrenar y tener un poco todas las facetas controladas. Bueno, y siempre aprovechamos cada mayor para mirar a la Solheim y hacer balance, ver cómo está el equipo europeo y cómo ves las posibilidades y cuántas ganas tienes de que llegue. Sí, de momento voy bien, la verdad que el año está siendo bueno y obviamente quiero estar ahí, quiero clasificarla por mi cuenta y la Solheim es mi torneo favorito, me motiva muchísimo, más extraño siendo en España, en casa pues todavía más, y me encantaría no solo jugarla, pero sobre todo ganarla, ganarla para España, para Europa, para Susanne, creo que sería un momento muy especial.